Sí, sabemos que todos tienen una opinión sobre Gerber. Pero la que más nos importa es la de mamá. Y lo que ella pensaba de nosotros no era particularmente bueno. Escuchamos lo que se decía en Facebook, Twitter, Instagram, TikToks, blogs, lives de expertos y hasta entrevistas con mamás. Y descubrimos que mucho de lo que se piensa de Gerber son en realidad mitos. De toda esta data identificamos los mitos más comunes y nos dedicamos a desmentirlos. Tomando la creencia de mamá y usando sus palabras para construir los mensajes principales de nuestra campaña. Así logramos expresar con sus palabras la realidad de Gerber. Ya que no teníamos nada que ocultar, decidimos mostrar nuestra tabla nutricional en lugar de nuestra etiqueta. Ayudando a mamá a entender cada ingrediente. Además, identificamos los mensajes que conectaban con mamá, personalizando su journey a través de toda la información real de Gerber. ¿Y qué pasó? No solo ganamos la atención de más 5.1 millones de mamás y más 160% views. Conseguimos 70% más visitas a la landing page. Más 6.4 puntos en recordación de marca. Subimos más 2.3 puntos, la asociación con la naturalidad. Cambiamos la percepción de mamá sobre Gerber. Incluso logramos que nos defendieran. Elevamos un más 35% los leads. Y revertimos la baja de ventas, subiéndolas más 3.4%, alcanzando un ROI de 145% en el 2022. Utilizando la data como mensajes, conseguimos, por fin, deshabilitar la infografía de la revista El Poder del Consumidor, que durante años contribuyó a construir mitos sobre Gerber. Y hoy, no lo hará más. Gerber. Por tu bebé, todo.